Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser El fuego, el olvido, sí Soy la sombra que te sigue hasta el fin Un viejo barco en tu inmenso amor Soy un payaso cuando quieres reír Del compañero de tu soledad No creas jamás Eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser La rosa o el espino, sí Como la sabes Amo la libertad Y sin embargo por ti La trato de olvidar No creas jamás No creas jamás Eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser El fuego, el olvido, sí Sí ¿O no? No creas jamás